hola amigas de youtube como estan les habla aqui de nuevo su amiga Carmen como estan miren me encuentro en Wenatchee Washington y por aca les andamos grabando y me encuentro en casa de mi comadre Gina Chavez y que les vamos a estar cocinando comadre pues miren como estamos en tiempo de cuaresma decidimos planeamos hacer unos camarones a la diabla esperemos que les guste asi es amigas estare cocinando con mi comadre Gina y van a ver que les va a gustar y pues nada amigas y amigos espero que les guste esta receta es de mi comadre Gina son unos camarones a la diabla como ya se los menciono pero muy a su estilo de ella ok pues nada ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón bueno y estos son los ingredientes que vamos a necesitar 3 kilos de camarón y vamos a necesitar 4 libras de jitomate roma una barra de mantequilla que viene siendo una libra o 453 gramos también vamos a necesitar 30 chiles de arbol miren chiles secos no se como o chile japonés como ustedes lo conozcan y pues aquí tenemos una cabeza mediana de ajo también vamos a estar necesitando sal esta es sal de mar esta es al gusto yo le estaré poniendo más o menos como una cucharita vamos a comenzar agregando yo ya tengo aquí una olla con agua más o menos con 3 tazas de agua y vamos a comenzar agregando los 9 chiles guajillos también voy agregar los 30 chiles secos ahora lo que estoy haciendo voy a tapar y voy a dejar hervir aproximadamente por unos 3 minutos aquí tengo 5 tazas de agua hirviendo ahora lo que vamos a hacer ya tenemos lavado los jitomates agregar uno por uno a la olla y cocinarlos por 10 minutos aproximadamente para tenerlos listos para molerlos a la hora de la preparación bueno pues ahora lo que vamos a hacer vamos a tapar los jitomates y una vez que ya están muy cociditos por unos 10 minutos ahora sí vamos a dejar que enfríen un poco para licuarlos con los chiles y poderlo agregar a los camarones así que ya enseñamos al siguiente paso bueno pues aquí como pueden ver estoy agregando al vaso de la licuadora los chiles secos y los chiles guajillos ahora lo que estoy haciendo estoy agregando los jitomates uno a uno vamos a tapar y voy a llevar a licuar tenemos una olla precalentada levemente vamos a empezar a agregar la mantequilla 4% de la licuadora le bajamos la temperatura así es vamos a esperar a que se derripa muy bien la mantequilla como pueden ver estamos agregando los camarones poco a poco miren amigas como pueden ver ya se están poniendo rojitos miren bueno amigas pues que creen mi comadre no le pone pimienta pero yo le voy a poner aquí mi toque y también le voy a poner el jugo de una naranja y ahora sí una vez que vieron que ya agregamos el jugo de naranja y la pimienta le vamos a dar una revolvida así nada más como ven que hicimos esto es rápido es una casi es una cosa tras otra porque los camarones se cuecen muy rápido de 5 a 7 minutos ya están cocidos ahora lo que pasa lo que estamos haciendo es pasando por un colador la salsa y agregamos el segundo licuadoras o de jitomate esto es opcional si ustedes quieren no lo tienen que hacer aquí lo que estoy haciendo le voy a agregar una cucharada de salsa cápsula esto le va a dar muchísimo y buen sabor ahora lo que vamos a hacer le vamos a poner sal al gusto y aquí en este punto ustedes los los prueban y ya cuando estén al gusto pues ya así lo dejan verdad y ahora sí hasta este punto también algo que les quería decir ustedes si quieren pueden agregarle un poquito de salsa inglesa o salsa de soya también pueden agregarle consome de camarón esto es opcional a mi comadre no le gusta así que los estamos haciendo más que nada al gusto de mi comadre y como ella los hace ya que esta es su receta de ella ok pues hasta este punto miren ya nada más vamos a dejarlo servir como por unos dos minutos y ya están listos bueno pues miren como pueden ver nuestros camarones a la diabla verdad comadre que ya estuvieron estuvieron y ahí están listos así miren los vamos a poner así están quedaron muy jugositos estos camarones yo los probé hace que cuando vivía aquí comadre en guanache washington verdad hace 14 años apenas unos ayeres miren nada más que deliciosos bien caseros y vamos a ponerlos aquí miren aquí es donde mejor nos va con la luz así que miren qué delicioso se ven así fue como quedaron estos riquísimos camarones a la diabla muy caseros con muy pocos ingredientes espero que les guste y que los preparen para su familia así que yo sé que lo que quieren es que pare de hablar y comencemos a probarlos así que vamos a probarlos con mi comadre Gina a ver qué tal nos quedaron bueno pues así es miren vamos a probar un poquito porque si estamos a dieta verdad comadre estamos a dieta si ustedes lo pueden disfrutar con una tortilla caliente que a mí en lo personal me gustan con tortillas calientes pero también con un durito de esas tortillas chips son buenos en méxico creo que le dicen totopos con totopos con tostadas como ustedes le llaman una tostada para mí con tortillas calientes vamos a ver cómo quedaron así es vamos a probar a ver cómo quedaron esto me lo recomendamos realmente delicioso super por eso es que me encantaron sinceramente y yo fui la que le propuse hacerlos porque yo ya los he probado de que ya los preparaba y se me hacen tan fácil tan sencillos y tan deliciosos así que otra probadita qué tal le pareció mi receta de arroz blanco le gustó bien buena ya la encuentran aquí en el canal muy delicioso muy delicioso le vamos a poner un poquito de limón porque yo sé que quieren que probemos los camarones así es vamos a probar los camarones el arroz está realmente delicioso no puedo esperar muy delicioso muy delicioso un limón realmente delicioso yo no puedo parar Una más Más limoncito Realmente delicioso Un camaroncito más Los camarones Quedaron menos en su punto No quedaron tan cocidos Ni tan Bien quedaron en su punto No quedaron recocidos No quedaron muy Aguacatito Esperemos Hagan esta receta Les guste Más que nada que les guste Tengo que terminar el video No podemos parar de comer Pero tenemos que cortar el video Así que Espero que lo se preparen para su familia Que les haya gustado Es una receta muy diferente Y muy sencilla Súper súper sencilla La verdad Prepárenla para su familia Pues nada Si les gustó el video Regálame un like Coméntanos algo Que se nos haya olvidado De la recetita Cualquier cosa Comparte el video Y pues nada Ya saben Su amiga Carmen Y su amiga Gina Que los quieren Un montón Esa receta es de mi comadre Gina Espero que les encante Y pues nada Ya saben Su amiga Carmen Que las quiere Un montón Así es Y ahora ¿Tengo que hacer así también? Sí Oh Ok Los dos al mismo tiempo Ok Ok Y pues nada Díganme que les guste Así que Ya saben Su amiga Carmen Que las quiere Un montón Si las mira Otra vez